¿Qué diablos haces acá? Lo dije bien claro. No quiero verte nunca más. Yo ya no tengo hijo. Pedro, basta de hablarle así. No temas, padre. No entraré a tu casa. Antes muerto. Está bien. Y mejor, ¿por qué no te mueres de una vez? Sería más práctico. Cada palabra que dice lo empequeñece más y más ante mis ojos. Iré a buscarte más tarde donde el barbero. Cuídate, hijo. Fígaro, digo, ¿Miguel está adentro? No, salió cuando estaba atendiendo a un cliente. Se lavó la cara, se puso el borropa limpia y se fue a dar un paseo. O al menos eso dijo. Aunque lo noté bastante extraño. Raro que esté de humor, sobre todo si Mariana se va a casar. ¿Qué? Es su letra. Leandro, hermano mío. Fígaro. Gracias por su amistad. Perdonen por lo que haré. No soportaré la vida sin Mariana. Adiós. Tenemos que encontrar a Diego Miguel. Dios mío. No. 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 No, 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 no. No está. El veneno no está. ¿Pero qué quiere hacer este muchacho? Hay que buscarlo. Eufemia, te desconozco. ¿Preferiste que Dolores te gane un muerto como Llorona por encabezar esa marcha a favor del príncipe? Ay, muertos para llorar hay todo el tiempo. Pero nunca la ocasión de salvar a un príncipe. Lo logramos. No lo expulsará. Eufemia, Gervasio. ¿A mí se dio bien? Sí, pero el muy grosero ni me saludó. Se fue por allá. Yo más bien creo haberlo visto por ahí. Hay que vivirnos. ¿Por qué lo buscan con tanta angustia? ¡Ey! ¡No se pueden ir sin contarnos primero! Ya es hora de ir rumbo a la capilla, mi niña. Que Dios te proteja. Dios ya me abandonó, Petronila. Más valdría la pena pedirle la ayuda al diablo. No digas eso. Vamos. Mejor, Lucia. Póngase a mi lado como mi padrino Cuando empiece la ceremonia, Isidro Por ahora estoy bien aquí Tiene un tufo asesino Pobrecita muchacha Todo Lima la compadece El conde da la impresión de tener dos novias Con lo desesperada que anda doña Francisca No me extrañaría que eso acabe en cama de a tres ¡Marianita! Quiero que Manolín sufra los peores tormentos Me carcoma el rencor Que su corazón quede ensartado Así Tranquila No hay que apresurarse Hay que planear tu venganza al dedillo Una limosna para los pobres Gracias Una limosna para los pobres Es para nuestra sopa Hablando del rey de Roma Un burro que se asoma No hay que apresurarse ¿Qué te dije? Una limosna para los pobres Dios la bendiga Esto ayudará a alimentar a todos los menesterosos Es para nuestra sopa Es para nuestra sopa Ajá Adiós Mariela Adiós Mariela ¿Qué tanto nos mira la perrachola? La ceremonia va a comenzar Doctor Isidro de Ortega y Avellanas Doña Mariana de Esquivel Y Goicochea Estamos aquí reunidos Para oficiar ante los ojos ¿Qué pasó? ¡Malditos! ¿Sí? ¡Malditos! ¡Todos malditos! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Quita esa cruz de mi vista! Soy Lucifer Mariana ya no existe La he poseído ¡Soy Lucifer! ¡Qué me irán! ¡Soy Lucifer! ¡Que caigan rayos y truenos! ¡Y una lluvia de fuego y sangre sobre vosotros! ¡Imbéciles cretinos! ¡Soy Lucifer! Marianita, mi ángel ¿Qué te pasa por el amor de Dios? Te digo que no soy Mariana, viejo de porquería Mamacayo, Zazná, Pirocán, Delejón, Basofia Ojalá hay un terremoto y te traje de tierra Y te lleve a los enfermos No, no, no Mariana ya no existe Ahora, soy Lucifer ¿Qué? ¡Es el demonio! ¡A mi Marianita la ha poseído el demonio! ¡Sáquenselo! ¡El agua bendita lo espantará! Dios, el cielo destruye a Satanás A ver, a ver, a ver ¡No pueden conmigo! ¡No dejaré este cuerpo que ahora es un feo! ¡No! 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 Madre Perdóname No puedo soportar que Mariana ¿Quién Mariana esté con otro? ¡Diego Miguel! ¡Diego Miguel! No me digas que te gusta observar las grullas del pantano ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Pajarero, déjame en paz ¿Qué es esto? ¡Diego Miguel! ¡Date a oídelo! Se suspende la ceremonia hasta que se realice un exorcismo ¡No! ¡Ya le pasa! ¡Le tiene que pasar! ¡Cerdos! ¡Mirones! ¡Chismosos! ¡Haciendo Paduláquez! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Soy Lucifer! ¡Y también quiero llevarme vuestras almas al abismo! ¡Ja ja! Después de semejantes insultos más vale que esté endemoniada o irá a la cárcel por ofensa grave a las autoridades Petronila, esto no puede estar pasando ¿En qué momento a mi dulce e inocente Marianita la poseyó Satán. No sé, Otor, pero yo sí le creo. Isidro, llévate a tu novia. Tu boda se fue literalmente al diablo. Vamos, mi quinta. ¿Con Lyset? No, no, no fue. No fue. ¡Ese maldito demonio tiene que salir! ¡Ilustrísima! ¡Espántelo! De pronto, si le recita una de sus sodas, se espanta más fácil. Nunca he visto una endemoniada. ¿Debe declararse una emergencia de salud pública a cuarentena o qué? Yo no sé, pero me imagino que devolverán los regalos. ¡Recen! ¡Recen para que el mal se aleje! ¡Recen! ¡Rézale a tu abuela, momia apestosa! ¡Excremento de rat! ¡Gucaracha infame! ¡Cerdo! ¡Este cuerpo ahora es mío! ¡Y no lo dejaré! ¡Mariana ya no está! ¡Soy Lucifer! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! El cómico invertido besando a una mujer No, es una señal El fin del mundo se avecina Ay no, confieso mis pecados Tinaja, patuleco Me acuesto con el sereno Pero, pero muy de vez en cuando Muy de vez en cuando ¿Con cuál sereno? ¿Con el más bajito o el gordo? ¡Zorra! ¡Candela! Dijiste que tu único gordo era yo ¿Tú qué? ¡Candela! 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 Te anuncio oficialmente que José Estacio Es mi novio y que ha pedido mi mano Estacio, díselo ¿Y a mí qué me importa? ¡Majadera! ¡Ay! Lo conseguí, lo conseguí Manolín me habló Has hecho un cardenal con tu pellizco Nunca pensé que el beso de una mujer Me fuera a gustar tanto Solo te falta un poquito de barbita Y serías la mujer perfecta ¡Ay José Estacio! Tampoco te la creas El beso fue un barbito ¿Viste? ¿Viste cómo se retorció? Se muere de celos Pero a mí ya me gustó Carpencita Seamos novios Ahora quiero ser Estacio El macho voraz ¡Ay! José Estacio Si tú eres hombre Yo soy Santa Rosa de Lima Somos buenos amigos Pero déjame usarte Por favor Por favorcito Está bien Tú te aprovechas de mí Para hacer sufrir a tu novicio Con cara de conejo Y yo le demuestro a la lagartija Ese de vaquíjano Piurano infiel Que si quiero Puedo ser un macho insaciable Trato hecho Ante el mundo seremos novios No puedo Ojalá algún incauto nos crea Iba a beber esto Es un terrible veneno Diego Miguel ¿No pensaste que quitándote la vida Matabas a mucha gente? A tu madre A tu mejor amigo Leandro A Marianita Mariana ya se casó con su tutor Da igual Diego Miguel Eso no justifica algo tan terrible La vida es un regalo Una bendición Que debemos agradecer Todos los días Muchacho eres joven Tienes todo un futuro Por delante ¿Cuántos harían Lo que fuera por ser tú? La desesperación Te hizo perder el seso Pero mañana será otro día Diego Miguel Nunca pierdas la esperanza De amar De realizar lo que deseas De las cosas buenas de la vida De volar No dejes que las nubes oscuras Te envuelvan Ya, vamos Vamos Ya todos salieron de la capilla Hay que mandarla bendecir Aún siento el olor a sufre Debe ser lo que el arzobispo comió anoche Si quieren circo Que se vayan a su casa Esa niña es astuta Eligió el mal menor Entre Isidro y el diablo La cosa es más que evidente Pobre Isidro Está llorando de miedo Peor que cuando hay temblor Qué demonio tan Pero tan oportuno Sus excelencias no creen En las posesiones diabólicas Con todo respeto Estas cosas existen Palmer Si en Lima Existen criaturas bizarras Como Isidro José Perfecto Y como tú Un diablo me parece Lo de menos A todo esto ¿Dónde se metió Miquita? Atormentando a la marquesa Tal vez Su diversión predilecta Ni siquiera una boda Puede ser un acontecimiento Normal en Lima Aún nos acostumbra A su merced A esta pintoresca ciudad Jamás señor Cuando una cree Que lo ha visto Todo suceden cosas peores Y si los demonios Empiezan a poseer doncellas Quiere decir Que vamos de mal en peor Tía apura el paso Mira quién viene Lamento mucho Los ingratos sucesos Ocurridos en mi casa Pero también quería decirle Que fue un placer Para mí Para el virrey Y recibirlos En nuestro palacio ¿Sus mercedes No me agradecerán La invitación? ¡Satanás! Ordeno que abandones El cuerpo de esta niña inocente ¡Ciérralo sí, cucuratonto! A ti también Te conocemos en el infierno Tú hiciste pacto Con nosotros ¿Yo? Yo jamás hice trato Con el leviatán Sí, tú Tú firmaste Sí Hiciste rituales En mi honor Bailando desnuda En el cementerio Y crucificaste siete palomas Durante siete días ¡Ay, Jerónimo! Y no puedo creerlo De su merced Y tú eres tan mentecato Que no miras más allá de tu nariz Llena de verrugas Ahora Mariana Está en mi poder Y es feliz Marianita, vuelve Te lo suplico La sangre de Mariana La sangre de Mariana Está envenenada Podrida Sucia Y no volverá Jamás ¡Fraile! ¡Dene la hostia! ¡Rosíele agua bendita! Tú también Firmaste el libro Mi abuelo Idiota Pero si yo no sé escribir ¿Cómo voy a firmar? Igual Firmaste con tu sangre ¿Qué me pasa? Los latigazos Que sufrió Jesús En el Golgota Ahora ¿Qué le pasa? Es una buena señal Dios quiere librarla Haciendo que sufre El mismo dolor de Cristo En la cruz Ahora Yo engendraré al rey Que abrirá el cielo en dos Y te hará caer Al fuego del infierno ¡Ja, ja, ja! Andoñuelo Dile a don Isidro Que la mejor manera De esbandar a Satán Es siendo caritativo Que colabore Con nuestra colecta Hay que rezar Jaculatorias Para limpiar la casa Mañana les traeré Unas odas De alabanza divina Andoñuelo Pregúntale al doctor ¿Cómo está su futura mujer? El demonio Aún permanece Dentro de su cuerpecito Y si la trae con nosotros Entre todos Podríamos rezarle Invocando a la Virgen Poderosa Y si la sacamos A pasear A las calles y plazas El aire fresco La hará bien De paso que nos cuenta Que le ha pasado Oigo voces de sodomitas Y rameras consagradas Al ángel caído Los he visto a todos Fornicando como cerdos Los quemaré Por ser almas perversas Y débiles Gracias por la invitación Señora Con licencia Las marquesas No dirán nada Ay, qué mala educación El burro Hablando de alfajores ¿Qué dijo? Repítalo Si se atreve Dígale a su amo Que podemos asistir A sus convites Siempre y cuando No sean días de muerte El virrey no es mi amo Es mi hombre Y con respecto A las fechas piadosas Pierda cuidado Mi lora sabe Lo devota Que es su merced Señor Condesa Sáquenos de aquí Dale mis saludos A tu virrey Dicen que se le hicieron Llegas en el rostro Cuando le echaron El agua bendita Y que la hostia Se puso negra Cuando la acercaron A su boca Que era Lucifer El que hablaba A través de ella Y que envió Un mensaje del infierno Que decía En el virrey nato Del Perú Nunca habrá Buen gobernante Nunca Pobre don Isidro ¿Se imaginan Casarse con una endemoniada? Es el demonio Más oportuno Que he visto En toda mi vida Y eso Que conozco bastante ¡Ay! ¡No! ¡Estacio! ¡Estacio! Digo, Miguel Digo, Miguel Mariana no se casó No se casó Bésame Marquesita, aquí No soporto No poder verte a solas Despósame pronto Por favor Te lo ruego ¿No te da vergüenza Ofrecerte como la perrachola? Condenula, escuchen Hay unos pasajes De la Biblia Que me gustaría Que leyésemos juntos Por supuesto Señora Marquesa Levítico Capítulo 15 Versículo 6 Quien se sentare Sobre un mueble En el que se ha sentado Antes El que padece flujo Lavará sus ropas Se bañará en agua Y será impuro Hasta la tarde Para que sepas Por qué no deben Sentarse juntos Es el colmo Disculpe, señora Marquesa Eso quiere decir Que le preocupan Mis flujos ¿Es cierto lo que dices? Todo Lima lo comenta La boda se canceló ¿Y de qué manera? Digo, Miguel ¿Te enteraste? Todavía tienes esperanza ¿Dónde estabas? ¿Sus Mercedes ¿Por qué celebran Con tanta emoción? Porque hace un clima Maravilloso ¿Ah, sí? Parece que se alegrarán De que a Marianita Esquivel La poseyera Lucifer En su boda ¿A Mariana? Lo dicho En vez de demonio Parece su ángel De la guarda Ay, lo que faltaba Que hablaras en lengua Mariana, tú y yo sabemos Que no estás en demonio A ver si está poseída ¿Por qué no me muerde? ¿Por qué no me golpea? Vamos, muérdeme ¿Qué espera? Bruja Bruja Tú y tu hijo esclavo San Brujo Petronila, perdón No quise decir eso Da usted un abrazo De usted un abrazo Da usted un abrazo De ceremonio Tiene que estudiar un poco Pero solo salve Dos frases en latín Te salvaste del matrimonio Esta vez Voy a ayudarte si dejas de gritar O por lo menos lo haces por turnos porque me estás rompiendo los oídos Le voy a decir al doctor Isidro que estás poseída Y que no puede acercarse a ti hasta que no estés completamente exorcizado Y eso podría durar una semana O quizá unos meses Ay, debes estar muerta de sed Sí, necesito agua Y seguro que también tienes hambre ¿Y qué es lo que comen los demonios? Carne cruda, me imagino Ah, no, tráeme lo que comemos siempre Ay, muchachita del demonio Señor, protégenos Que el demonio que habita en esta casa no invoque cataclismos ni temblores ¿Qué? ¿Qué? Comenzaron los temblores ¡No! ¡No! Doctor, calma No exagere Es un carruaje que está cruzando la calle Además, no creo que ese demonio sea tan poderoso ¿Estás segura? Lo que vimos en la iglesia fue de horror Mejor dicho, sí Puede que ese demonio sea poderoso Es más Esto tiene para rato quizá meses Y francamente El salario que su merced me paga Ya no es suficiente para el terrible esfuerzo Que es cuidar a una poseída por Lucifer Petronila No te aproveches de mi desgracia Lo siento, doctor Isidro Pero cuidar a una joven Que grita, escupe y trepa por las paredes Ya no es suficiente Y a ver dónde consigue a alguien que quiera ayudarlo Nadie quiere acercarse a Satanás Y esto Ya parece la casa embrujada Puedo aumentarte Un maravillito, ¿ves? Norotor El doble de lo que su merced me paga A menos que quiera cuidarla, su merced Y pedirle que no invoque más temblores Siempre supimos que Mariana era una mujer ingeniosa y decidida Pero esto del demonio Ha superado con creces todo lo que imaginamos La ciudad entera cree o dice creer que está poseída Nosotros también debemos fingir creerlo Aunque sepamos que fue una argucia Y Mariana me ganó en valentía e inteligencia esta vez Qué bueno verte tan animado, Diego Miguel Y ahora imagino que me permitirás afeitarte Y un baño no te caería nada mal Hijo Madre, Mariana no se casó Lo sé Por lo que escuché la salvó Satanás Quien nos viera celebrando ahora pensaría que practicamos la magia negra o algo así Barbero, ser cristiano es muy distinto de ser ignorante Su merced Siempre tan lúcida Y tú, Diego Miguel No desaproveches esta oportunidad Por el momento Mariana logró aplazar esta boda Porque no creo que el doctor Isidro desista Madre Disculpame por no ser el hijo que mereces Pero qué dices No hay mejor hijo en el mundo Si había una mujer, me dice Que se le ha metido el diablo Lo saco de un puntapié Y lo mando a la gran china No asistí a esa boda Por dignidad Pero me imagino el pavor de Isidro Solo un bellaco como él puede creer tanta pachotada Muy bien dicho, Idolo Dorantia Al fin su merced se respeta a sí mismo a romper relaciones con el chapetón este corrupto El virrey ofendió mi linaje burlándose de mis ancestros Y eso no lo perdono Yo no tengo una gota de sangre de otra raza que no sea blanca y española Y se rió cuando lo dije Qué infamia Qué infamia y sobre todo qué ceguera Una muestra más que somos nosotros los nacidos en esta tierra Y los blancos, por supuesto Los que debemos llevar las riendas de este gobierno Y no permitir que sigan llegando chapetones A mandar y a llevarse lo que nos corresponde por derecho propio Salud, salud Ahora entiendo su cruzada, colega Oidor Entre Amad y su mujer La perricholi que protege a los invertidos y degenerados de toda laia Francamente es imposible Don Rantia Olvidemos el pasado y los enfrentamientos Si somos aliados La real audiencia Será un poder autónomo Capaz de frenar los abusos del catalán cornudo Yo encantado, don Pedro Aunque no es por el dinero, ¿no? Soy un hombre de convicciones Pero si me paso a la oposición Me preocupa que mis viáticos disminuyan ¿Comprende? Ah, sí, claro Los viáticos Bien Hablemos de mil pesos al año y no se hable más Trato hecho Mil quinientos y la renovación de mi cargo a perpetuidad Mil trescientos Mil trescientos, está bien Mil cuatrocientos Mil trescientos Don Pedro Diorrantia, por favor Salud Mil trescientos Vuelve a casa Sé que tu padre es difícil, pero... No, no, no me pidas eso Sabes que es imposible liar con eso Inténtalo Tu madre te necesita a su lado Fígaro Ayúdame a convencerlo, por favor Diego Miguel Sabes que eres bienvenido a quedarte aquí todo el tiempo que quieras Pero es tu progenitor Trata de llegar a un entendimiento con él Es mi consejo Aunque uno les parezca blanco Y a otros vermejo Lo pensaré Pero ahora lo más importante es verme con Mariana El saberla aún libre me ha hecho renacer Si ese cómico practicaba las uniones contra Natura ¿Por qué de pronto se interesó en una mujer? Es absurdo No comprendo Hermano Manuel, ¿por qué te interesa tanto ese caso? No es que me interese Me intriga He oído que los hombres que tienen apetencia de otros hombres nunca pueden curarse Y que la lujuria de los invertidos es doblemente pecaminosa Porque tienen un deseo carnal por un cuerpo prohibido Bueno, eso ya se sabía, pero nosotros no podemos... Ellos arderán en el fuego eterno de Dios No Ya parezco la Marquesa Francisca Por todos los santos, Manuel Antes hiciste penitencia de silencio Ahora sufres de verborrea Disculpe, fray Jerónimo, pero es que... Me indigna que el tal Estacio tiente a una jovencita como... Carmencita creo que se llama Guarda esa indignación para la batalla celestial contra el demonio que poseyó a Marianita Esquivel Aquí tengo las plegarias de San Epifanio Mártir para ahuyentar al maligno San Epifanio Aquel que le arrancaron los párpados con unas telazas calientes Servirá ¡Aprieta! ¡Fulgencio! Ve a cubrirte El reglamento no permite que actúes así Pero señor Maza Las calzas me ajustan tanto que me han provocado escaldaduras Me arde ¡Fulgencio! Todas las calzas les hacen hueco en el fundillo ¡Ay! ¡Cuidado con mi pellizca! No puedo ajustarlo más ¡Lo siento! ¡Pero es el mío! Con razón este me quedaba grande ¡Chepita! Ya te he dicho que a ti nadie Oye, te mira En cambio a mí Yo no puedo salir con el mismo corsé durante todas las funciones ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Me cuesta un ensayo general! ¡Eh! ¡Eh tú! ¡Ve a cubrirte! ¿Dónde están la Micaela y el Estacio? ¿Cómo no? Mi vestuario ya está listo, señor Maza Solo me hacía falta un abanico ¡No! Disculpe la demora ¿Eh? Tuve que acompañar a mi prometida a su casa ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Omni! ¡Ríete, mi diosa, ríete! Tú saltas de cama en cama, pero jamás tendrás amor verdadero ¡Vas a casarte! ¡Qué lindo! Así es Mi prometida Carmencita y yo aún no fijamos fecha Pero sí, nos vamos a casar pronto ¿Qué prometida en el que ocho cuartos, Estacio? Deja de hablar sandezas, ¿quieres? Poco me importa la opinión de una lagartija como tú, cree lo que quieras Tú avísame y te separo la capilla de palacio con toda pompa y lujo Ay, no sé, esa capilla está como... como maldita Si no, mira la endemoniada Mira, en mi Italia Yo he visto mucho miracolos He visto por ejemplo el miracolos de la sangre de San Gennaro de coagularse ¡Má! El miracolos de ver a Estacio con una mujer Veramente lo supera Perdón Ya, andiamo, andiamo A ensayar, andiamo, andiamo Andiamo, posiciones Me fascina que hayan aceptado cenar en casa Cos, me vas a probar mi sazón Pasé horas en la cocina Doña Teresa, el guiso que me mandó preparar ya está Ese guiso es para ti El que yo preparé Es para mis invitados y pronto estará listo Ah, Paloma ¿Cómo van tus clases de repostería? Muy bien, doña Teresa Me enseñaron la receta del ranfagnote ¡Ay! ¡Qué delicia! Cos, ¿me te agrada? Por supuesto Qué pena que ni Joaquina ni yo sepamos prepararlos Ah, yo puedo hacerlo ¿Me permite ir a la cocina padre? Pero claro, aquí está la cocina No, la cocina de repostería está afuera Joaquina, por favor, llévala a Paloma Guíala Paloma es una niña encantadora Sí Lo heredó de ti Tiene tu sonrisa ¿Así? ¿Te parece? Por supuesto A ver, para confirmarlo Cuchu, cuchu, cuchu No, por favor, Teresa No, no, no Así, cuchu, cuchu Así, cuchu Este es mi refugio Aquí trabajo Duermo Sueño Es extraño Pero así lo imaginé ¿Con esto volarás? Si fuésemos pequeños, entraríamos Su merced no desea abordar esta otra nave Si su merced es el capitán, será un honor Juntos volaremos, mi paloma No hay límites Tú eres el impulso que agita mis alas Soltemos las amarras Capitán Estamos atrapados en una nube Hay turbulencia Los vientos pueden ser turbulentos Pero su capitán siempre la llevará a las estrellas Ninguna tormenta impedirá nuestro vuelo ¡Jamás! ¡Jamás! Disculpen Pero sus ruidos se están escuchando demasiado Y don Cosme tiene buen oído Muévate Capitán Debo desembarcar Me encantó tu cuarto En el fondo eres tan cachivachero como mi padre Se parece Ay, ya, vamos Ay, no, Cosme Por favor, ¿dónde te vas ahí? Esa paloma ya debe haber terminado con el rampañote Voy para la cocina Ay, Cosme, no, 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 no No es necesario Joaquina Paloma Apúrense Hija ¿Y el rampañote? Estás toda sudando y acalorada ¿Qué se está haciendo? ¿Y en dónde?